hola qué tal este pues buenas tardes buenas noches buenos días o la hora en la que estén viendo este vídeo pues vamos a echar una una reta online de de marvel vs capcom bueno ultimate marvel vs capcom 3 hay capcom con tus malditos nombres bien largos pero bueno debería de odiarte de vez en cuando o la mayoría de las veces pero la verdad es que este juego te salió muy chido y eso que me hiciste comprar la primera versión y luego esta otra vez pero bueno les voy a mostrar mi tercia favorita con la que bueno sí me penalizaron me ha salido una partida pero es que el tipo me la hizo una vez coincidimos dos veces en pelear y me la hizo una vez así que me la regrese partida igualada partida rápida y bueno perfecto así nos da chance de echarnos dos al menos dos batallas unas tres carlos pipo yo no soy muy bueno de hecho no juego con arkey stick juego con un control de xbox pero creo que me puedo defender excepto si este octavo rey este pues si sabe hacer combos largos si no pues ya vale ya tengo aquí a chom de equipo 0 verdure y nemesis t-type t-type o simplemente nemesis sentinela algo abusivo pero si es controlable sí no puede ser ay si me la adivino pues en realidad no tiene mucho pero el problema es el nemesis el problema es el nemesis que solo está haciendo su asistencia para para poder golpearme vete de aquí maldito perro no puede ser esperemos que no sepa defenderse contra un nemesis no puede ser no puede ser no puede ser siia adios jajaja 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 por eso mucha gente odia nemesis es una es una técnica muy efectiva en su asistencia pero si es medio medio puta y eso que no usó a Vergil porque con Vergil haces tu asistencia con Sentinela y luego te le transportas con Vergil atrás del otro y ya y casi casi puedes ya empezar a hacer tu combo y luego le suma que estoy fuera de forma para jugar pues no así no se puede ahora esperemos que no se tarde tanto y me encontré otra vez partida y bueno mientras les voy adelantando que me dejen sus comentarios de cuál es su tercia favorita este que personajes los favoritos les gusta este juego o de planos prefieren nada más el nuevo de su Capcom 2 a mi me gusta mucho este también no desprecio los otros dos pero este se ve muy bonito y se juega bien claro a lo mejor este deberían de hacer los combos más cortitos porque si todavía seguirá hacer combos infinitos lo hemos visto en el Evo muy difícil que se vea jugando así normal pero pero bueno y últimamente se le ha dado a los que quedamos por aquí usar a cero que por cierto ya me bajaron a grado luchador que mal este no tiene mucho lo voy a agarrar ya oye ya me agarró es hora de hacer el cambio y me la adivino vamos a llevarnos de una vez les digo este en realidad no sabe jugar mucho entonces fue algo fácil ay apenas lo frené sobrevive cero sobrevive vamos a aplicar la chida bueno este después de esa pequeña spameada que le di a la Chun-Li me despido les recuerdo este déjenos comentarios este bueno déjenme y y les gustó el video no si les parece que soy joto fui muy joto con esa pequeña spameada o no este pues bueno como sea quiero me gustaría saber cuál es su tercia favorita y soy Crush Dan esto fue un video más jugando en internet y hasta la próxima y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver